Para que San Luis se consolide, tiene que reunir a todas sus voces, expresiones y manifestaciones, incluso aquellas que resulten disonantes y críticas, sobre todo con sustento, cuando exista el sustento de que hay alguna acción indebida que se está llevando a cabo. San Luis tiene que escucharse a sí mismo para entender de dónde viene y hacia dónde se dirige. Este ejercicio solo es posible a través de un llamado a la participación para construir una alianza que haga posible que confluyan las opiniones y posturas diversas. ONU Habitat plenamente apoya la posición del alcalde Javier Nava y nuestro equipo para que esta alianza no sea firmar en un lienzo blanco un cheque sin saber que se está firmando, sino la idea fundamental de que hoy día estamos apostando a una ciudad que como este rompecabezas va integrando a futuro y va proyectando a futuro el espacio, la sociedad y la visión de la ciudad que se quiere construir. ONU Habitat plenamente apoya la posición del alcalde Javier Nava y Nava y Nava. ONU Habitat plenamente apoya la posición del alcalde Javier Nava y Nava y Nava. ¡Gracias!